La silva tiró, el señor tiró, la de sus caballos seguía por ahí. Y así, todas las ciudades del rumbo, todas sobre mí, una menos diez de la mañana. Pregunta, ven, espero que se oscuro caiga en vos. No tienes calor, no sé que hay algo mal, con esa mirada que me pones a la flor. Será que me has dejado de amor con vos. En toda mi vida te has nunca de morir. Eres tan explosivo si no tiene la destrucción. Si sueñas con volar, me das pelotas y mejor. ¿Qué puedo hacer? Me estás cantando, me voy a avanzar sobre ti para olvidar. Y así, todas me dolen curar. Todas sobre mí, tuve que tragarme mis palabras. Tuve que aceptar la destrucción. Las frases son las mamás que no se pueden secar. Todas las bendiciones que tenemos que tragar.